Después de unas 1.800 intervenciones anuales, son las que... Más o menos, 1.500, 1.000... Depende. Sí, un montón. Muchísimas. Y después de todo aquello, hay... Como profesional, habrá casos... Los casos complicados, no sé qué verbo utilizar, le ponen. Es decir, tener un caso complicado que sabe que supone un reto o un... No, no, no. A ver, los casos complicados vienen. Al final, el perro y el niño donde le dan cariño, que decía mi madre. Los casos complicados normalmente se llaman complicados porque no se resuelven en la mayoría de sitios. Y al final los pacientes van donde creen que les van a solucionar el problema. Y por circunstancias, yo no lo planeé así, pero por circunstancias al final tienden a venir aquí. Casos muy dispares, muy variopintos, que lo único que tienen en común es que no los quiere nadie. Por el motivo que sea. Entonces, te toca exprimirte la cabeza para ver cómo puedes hincar el diente a ese caso. Cómo puedes, no hincar el diente, sino mejorar la circunstancia o el problema que te... O solventar el problema que te plantea un paciente. Si la solución es fácil, pues qué alegría. Y si la solución es difícil, pues habrá que solucionarlo igual. Pero no es cuestión de lo que a uno le guste o no le guste. Hombre, lógicamente me gusta mi trabajo. Podría estar acarreando piedras, pero no me da la gana hacerlo. O sea, no haría cosas que no me gustan filosóficamente. Me gusta mi trabajo, no todos los días y no a todas horas, pero en general me gusta. Pero un caso es complejo, pues es que es complejo, hay que arreglarlo. Da lo mismo, si tienes ganas o no tienes ganas es lo de menos. Es que el paciente tiene un problema. ¿Y usted recibe a pacientes que han estado vagando por... Viendo a diversos cirujanos que no se han atrevido a cometer lo que le acontezca? Por el motivo que sea, los casos no están solucionados. Decir que uno es que yo soy más listo que nadie y yo hago lo que no hace nadie, eso es una, una sandez. Dos, una idiotez. Tres, unas ganas de tener enemigos y yo soy mayor ya para eso. Ya tengo de suficientes. No, simplemente pues por lo que sea, son casos que no están solucionados o que no les han planteado la solución que tú le puedes plantear. Por el motivo que sea. Eso ya los motivos es lo de menos. Pero sí tengo muchos de esos. Es que le iba a preguntar por el motivo. ¿Qué tiene usted para que pueda encargarse de casos de los que el resto no puede? Pues no lo sé, no lo sé. Probablemente puede que yo haya estudiado en mi vida mucho más que cualquier otro ser humano en la historia. Probablemente. Probablemente. En cuanto a proporción de tiempo vivido y tiempo dedicado al estudio, estará en el top ten de la historia de la humanidad. Probablemente. Y eso pues bueno, eso ayuda. ¿Por qué Rafa Nadal ha ganado 200.000 veces todos los trofeos del mundo? Pues porque probablemente en cuanto a porcentaje de tiempo que ha dedicado a entrenarse, también estará en el top ten del mundo de tíos que se han estado dedicando a algo durante horas en su vida. Entonces, ¿eso es meritorio? Lo es. Lo es. En mi caso, salvando las diferencias, pues he estudiado creo que probablemente más que nadie en el mundo. Pues eso ayuda, eso ayuda. Y que tengo tendencia a implicarme o a ponerme en la piel de la gente que se sienta delante en la consulta y que me plantea su problema. Y si sumas ambas cosas, y bueno, y que tengo, por fortuna, tengo muchas decenas de miles de casos hechos de todos los colores que se pidan. Sumando todo eso, pues bueno, pues eso te permite acometer casos que probablemente, pues bueno, en otros sitios pues no les resulten atractivos. Bueno, y en alguna ocasión ha dicho que tienen además unas manos habilidosas, que eso pues también. No, pero a ver, eso lo da Dios, eso lo da Dios, o quien lo dé, o la competencia, o el diablo quien dé eso. Pero bueno, yo solo heredé de mi madre, mi madre era habilidosa con las manos, yo tengo cierta habilidad manual. Eso ayuda, no es determinante porque la habilidad manual sola no va a ningún sitio, pero te permite ejecutar cosas con más facilidad. Pero no es, no es, no es. No es decisivo, no es lo principal. No es lo más decisivo, no es lo más decisivo. Obviamente ayuda, claro que ayuda. ¿A qué se dedicaba su madre? Porque dice que tenía habilidad con. Ah, sus labores. Muchísimas labores, ama de casa. Gracias.